Manioso Music Yeah Dedicación especial Malandros Anónimos De San Benito Acusto en Texas Mura Música Malanda Soy de Tamaulipas Por si no se han dado cuenta Sigo moviendo Ojalá el gobierno me la pela Si me la pela Me la pela Por todo el pinche norte Estoy ganándome la feria Soy de Tamaulipas Por si no se han dado cuenta Sigo moviendo Ojalá el gobierno me la pela Si me la pela Me la pela Por todo el pinche norte Estoy ganándome la feria Me conocen como rey de la calle 24.5 Son los reines de mi trailer Máquina, catapila Pa' que no batalle 24.5 Son los kilos de mi jale negro El tejo y el chato Siempre bien firmes Esos tres vatos En el barrio de La Palma Siempre han controlado No les faltes al respeto Porque en corto te dan paro El negro, el tejo y el chato Siempre bien firmes Esos tres vatos En el barrio de La Palma Siempre han controlado No les faltes al respeto Porque en corto te dan paro Soy de Tamaulipas Por si no se han dado cuenta Sigo moviendo Ojalá el gobierno me la pela Si me la pela Me la pela Por todo el pinche norte Estoy ganándome la feria Soy de Tamaulipas Por si no se han dado cuenta Sigo moviendo Ojalá el gobierno me la pela Si me la pela Me la pela Por todo el pinche norte Estoy ganándome la feria Moros en la sangre Por el valle En la esquelet A la orden Para el desorden Eso siempre es de ley Hasta los federales Me la han pelado Cuando ando en Tamaulipas El fusil está tronando Solo en el mercado Como el pinche Scarface Pero gano mi respeto Por eso me dicen El rey de la calle Me vale madre Patrullando el valle Tú que sabes de este jale Estoy solo en el mercado Como el pinche Scarface Pero gano mi respeto Por eso me dicen El rey de la calle Me vale madre Patrullando el valle Tú que sabes de este jale Soy de Tamaulipas Por si no se han dado cuenta Sigo moviendo Ojalá el gobierno Me la pela Si me la pela Me la pela Por todo el pinche norte Estoy ganándome la feria Soy de Tamaulipas Por si no se han dado cuenta Sigo moviendo Ojalá el gobierno Me la pela Si me la pela Me la pela Por todo el pinche norte Estoy ganándome la feria Me la pela Feia Me la pela Es known Se ha driven Through the